Cineastas, yo soy yo de Villalobos y como pudieron ver en el título del video les daré las frases de Guillermo del Toro ya que como muchos saben el director mexicano de la forma del agua y del laberinto del fauno hace unos días dio una masterclass en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara pero no se preocupen si no pudieron asistir porque hoy les traemos una recopilación de las mejores frases que dijo durante el evento así que pónganse cómodos, relájense y comenzamos Muchas gracias por brindar al país un momento de orgullo de que una persona mexicana nuevamente haya triunfado en el extranjero y te quiero decir que piensas o cual es tu postura de que ahora el gobierno federal no se colgó de tu éxito ¿Y quién nos va a creer? Para mí, si quieren reaccionar, que reaccionen con más lana para la labor artística Que reaccionen apoyando a las escuelas de cine que están en situación bien difícil Si hacen eso, encantado que sea una reacción a lo que sea Si hay un acto en concreto, bienvenido mano, al nivel que sea A quien pueda dar que dé Eso encantado Pero además O sea, no Gracias Debido a una de las preguntas del público, esto fue lo que respondió acerca del gobierno ya que ni el presidente de nuestro país, Enrique Peña Nieto, ni una instancia federal han felicitado hasta ahora al cineasta como lo hicieron en su momento con Iñárritu y Cuarón Y bueno, por lo visto el cineasta pues no le interesa esa felicitación Pues considera más importante otras situaciones Como por ejemplo la falta de apoyo hacia la industria cinematográfica mexicana Y hacia todos los jóvenes estudiantes de cine Y esto era de esperarse Ya que aproximadamente hace un año Guillermo del Toro aseguró que no le gustaba que lo felicitaba Peña Nieto En medio, donde están en el baño y se inunda el baño Ese es el set del baño hundido en una alberca Pero no había una alberca que no funcionara Vimos albercas olímpicas, todo el rollo No nos daban permiso Y un día estoy caminando por el escenario Y veo cuatro postes, cuatro vigas de fierro Paradas en medio del set Y digo, aquí con triplay y un bodoque de silicón Construimos una alberca Medimos los postes Y pusimos triplay, bodoque de silicón Cinturones de nylon Medí la distancia que existía Desde el cuerpo de la cámara al final del set Y construimos el set del baño Para que cupieran en el formato 1.85 en ese lente Y se hizo en una alberca con bodoques de silicón Y eso, eso es puramente solución mexicana Sí, claro Justo aquí habla de la creatividad mexicana Ya que el cineasta narró parte del proceso de la filmación De la forma del agua Platicó cada detalle y con orgullo enfatizó Claro, con sus propias palabras Que la creatividad e ingenio mexicano Pueden llegar más lejos de lo que uno se imagina Y esto nos deja una gran lección para todos Y como él dice Hacerla siendo mexicano está difícil Pero al hacerla, la haces toda la vida Yo he hecho tres películas Que las he hecho diciendo la última La primera fue El espinazo La segunda fue El laberinto Y la tercera es La forma del agua Estaba diciendo, ya no hago más Voy a hacer esta y a la chingada Porque está Está muy durazo en este rollo Y esas son las que Para mí son más satisfactorias Un gran aprendizaje que nos ha dado Tanto Guillermo del Toro Como muchos otros directores Es que para llegar al medio Es muy difícil Pero no por esa razón Hay que darse por vencido Al contrario Hay que esforzarse en todo momento Ya que tal vez Estando dentro del ambiente Pues puede resultar algo sencillo Tirar la toalla Así que ni hacerlo Mejor sigue el consejo De Guillermo del Toro Como él justo nos dice Quien ha pensado más de una vez Dejar el oficio de cineasta Pero pues no Sigue entregándonos algo nuevo Y vean Ya estos premios Oscar tiene Ahorita por ejemplo Yo tengo X edad 53 años Lo cual quiere decir que Me queda X tiempo Tenga lo que tenga El tiempo Ya tengo menos Y por eso Por eso vuelvo a Guadalajara Por eso estoy hablándole a ustedes Porque ustedes tienen esa importancia Tienen un chingo de tiempo Pero a madres A madres Y están en la edad exacta De la desesperación O sea Nunca Nunca me sentí más Viejo Más acabado Que a los veintitantos Decía yo Ya valió madre Ya me pasó la vida No hice nada Soy un pinche vago Y por eso estoy aquí Para decirles No No Y tienen un chingo de tiempo Si estás en los veinte O pasándolos Y aún no sabes Cuál es tu rumbo O si te sientes un fracaso Que no ha hecho nada No te preocupes Esta lección que nos da del toro Él mismo la vivió Así que ya saben Todavía les queda mucha vida Por vivir y disfrutar Y no se desesperen Ya que llegará la oportunidad Ya sea tarde o temprano Solo que no dejen de esforzarse Para mí Para mí Exactamente los elementos Que constituyen el fracaso Constituyen el éxito Narrativamente Es decir Si tú no te da miedo Lo que vas a contar Es muy probable Que no provoque Ninguna emoción En nadie Y este era un momento Arriesgadisísimo De hecho Cuando lo íbamos a filmar Te digo Tú te das cuenta De los momentos Que van a Tener una potencia Aunque sea o no fácil Nos queda claro Que ser un cineasta Es un oficio En donde se deben De poner en práctica Todas las herramientas creativas Para que así El público Emocione De lo que está consumiendo ¿No creen? El triunfo Es un instrumento De tortura Igual que la belleza Y la perfección Son pinches palabras De tortura La belleza Es única Para quien la mira La perfección No existe No existe La belleza Del mundo Es la imperfección Y el éxito De verdad Te digo Que es El mito Que nos venden Para sentir Que Que no la libramos Que si la libramos Que hay que Perrear Nos distraen Con un montón De lucecitas El mayor éxito Que existe Es Llegar a donde quiera Que llegues Haciendo lo que quieres Hacer Más claro No lo pudo haber dicho Creo que es una De las mejores frases Que nos ha dado Así que cineastas No piensen en el éxito Como siempre No lo plantean Simplemente Hagan lo que deseen Y lo que los hace felices Eso si sería un gran triunfo Por lo tanto Pues disfruten Todas las cosas que hagan Y bueno cineastas Hasta aquí llegamos Por el video de hoy Si les gustó No olviden darle like Y compartirlo En todas sus redes sociales Y si fueron a ver La masterclass De Guillermo del Toro Coméntenos en la parte de abajo Que tal les pareció Recuerden que esto es Cineastas MX El sitio para los que aman Y hacen el cine Nos vemos la próxima semana Y les mando Besos ¡Gracias!